¿Dónde? Ah, ahí? Ok Vamos ¿Dónde? Sí, así soy yo Vamos Ya sé No sabía ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! 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 Esta casa es mía, esta casa es mía ¡Fuchi! ¡Fuchi de mi casa! ¡No! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Que te maten! ¡Oh! ¡Que me maten a mí! ¡Que me maten a mí! ¡Que me maten a mí! ¡Baja! 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 ¡Ay! ¡Que susto! ¡Me pegaste! ¡Dios mío! ¡Gente! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo logré más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirrora mis yates! Sí Espera Ok, ya Necesito vida ¿Tienes vida? A ver, pégame, bote Que me suicido, que me suicido Dios mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿Mande? No, espera ¿Mande? ¿Mande? Espera, voy ¿Para dónde está? ¿Esperame? ¡Hasta! a ante por favor habla ya me escuchas? si te escucho hola, que susto me parece nada, ten un juego de 2 horas de baile de la te conto supongo si te conto? no es que no puedo joder no se ahhh, mi oreja ya me dolió no 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 Rapizo el picado Olvídalo, huye, huye Es cara No A mi me dieron dos headshots Si Vamo 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 Vamo